Un rayito de luna Mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mil noches importunan Iluminando mi cielo como un rayito Claro de monar Rayito de luna blanca Que olvidas mi rovindor Así es como en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mil noches importunan Iluminando mi cielo como un rayito Claro de monar Un rayito de luna En mil noches importunan Iluminando mi cielo como un rayito Claro de luna Eluminando mi cielo como un rayito Eluminando mi cielo como un rayito Eluminando mi cielo como un rayito